¡Arriba caña! ¡Listo calypton! ¡Listo calypton! ¡Listo calypton! Puro yaqui, yaqui, Carlitos Puro yaqui, yaqui Hermanito John Clavijo El Gato Por el mundo Música Mueve la abandona Oye Casaliego Daniel Mueve la abandona Música Y para Geña, claro Mi segunda mamá Ingenia, mi hermanita Salúdame a Tati La Brasilera Música 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 Ahí ya se lo pongo Le pongo el disco Porque Calixto Siempre está listo Listo, listo Listo Calixto Listo, listo Listo Calixto Y ya se lo paso, le pongo el disco porque Calixto siempre está listo y listo, listo Listo Calixto y listo, listo, listo en el alba Calixto, tócame el disco ese que dice listo Calixto Calixto, tócame el disco ese que dice listo Calixto Calixto, lo felicito porque está bien todavía se le siente potente el equipo Calixto, lo felicito porque todavía se le siente potente el equipo Y toca a ese disco Calixto, no le quite la guía del grito Es que a ti sí me gusta ese disco, me gusta cuando dice Calixto Y ya se lo pongo, le pongo el disco, porque Calixto siempre está listo Listo, listo, listo Calixto, listo, listo, listo Calixto Y ya se lo pongo, le pongo el disco, porque Calixto siempre está listo Listo, listo, listo Calixto, listo, listo Calixto ¡Muchas gracias, Ocaña! ¡Listo! ¿Y dónde está la bulla, la bulla, la bulla, la bulla arriba?